¿Quién está? Ví que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el limán y yo soy el metal, me voy a hacer contra y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me está acostando más en lo normal, todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuerpo Despacito, venga que te digas cosas al oído, para que te pierdas si no estás conmigo Despacito, quiero deshunderte a besos Despacito, vengo en las paredes de tu laberinto, ya sé de tu cuerpo todo mal escrito Sube, 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 sube Comigo te hace pam pam, sabes que esa beba está buscando de mi pam pam Reparte mi boca para ver cómo te sabe, quiero, 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 dejan tu amor aquí te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero ya de bien, este momento te puede salvar Pasito a pasito, sube, 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 sube Para que te cuentes si no estás conmigo Despacito, quiero disfrutarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Es el de tu cuerpo todo manuscrito Sube, 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 sube Quiero beber al lado, pero quiero ser tu hijo Que le enseñe esa boca Tu ciudad es favorito Favorito, favorito, baby Déjame sobrepasar tu sonido Hasta pronto cae tus cuentos Y caminé hasta el río Despacito, vamos solo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay bendito Para que mis hechos se sienten contigo ¡Vamos! Despacito, pasito, sube, 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 sube No vamos pegando, poquito, poquito Que le enseñe esa boca Tu ciudad es favorito Dejame sobrepasar tu sonido Pasito, pasito, sube, sube, sube No vamos pegando, poquito, poquito Hasta que las olas griten, ay bendito Que le enseñe esa boca Despacito, despacito Y lo vamos al pegar poquito, poquito, pasito, pasito Sobre suavecito, lo vamos al pegar poquito, pasito, pasito Y sobre suavecito, todo el que me gusta Vamos al estar en fuerza Sobre suavecito, lo vamos al pegar poquito, poquito Venga, maneras y acordar mi cabeza Despacito ¡Gracias!